¿Cómo te llamas? Mi nombre es Giancarlo ¿A qué te dedicas? Soy sextuitero ¿De dónde eres? Soy de San Luis Potosí Oye, ¿y qué haces aquí en Ciudad de México? De visita ¿Veniste a...? A colaboraciones ¿Colaboraciones con otros sextuiteros de aquí? Sí, claro ¡Órale! Bueno, pues bienvenido Giancarlo Muchas gracias Bienvenido, ¿quién es tu padrote? ¿Quién es padrote? Algo así, es manager Es culionero Culionero Films Culionero Films Muy bien, Giancarlo Oye, pues me da muchísimo gusto que estés aquí en Ciudad de México Por fin te podemos conocer Muchas gracias ¿Qué onda con sus colaboraciones? ¿Estuvieron chidas o qué? Sí, muy divertido Muy divertido ¿Cuántas hiciste? Dos ¿Dos colaboraciones? Sí ¿Pero fueron bien chingonas o qué? Sí, la verdad sí Estuvieron muy bien Muy bien, Giancarlo Oye, pues vamos a hacerte una entrevista Para todo mi público Para mi canal Y así Vamos a empezar con unas preguntas Para conocerte un poquito mejor ¿Vale? Estas preguntas me las vas a contestar Así como que medio Medio rápido Pero pues son para ubicar Bien quién eres Qué te gusta Qué le haces Todo ese pedo ¿Vale? Sí Vamos a empezar con esta ¿Pasatiempo favorito? Bailar ¿Crees en el amor a primera vista? No ¿Cuál es tu comida favorita? Los chilaquiles ¿Estación favorita del año? Otoño ¿Ciudad o el campo? El campo ¿Comida rápida favorita? Las hamburguesas ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado ¿Guardas secretos? Sí ¿Perros o gatos? Perros ¿Si tuvieras mucho dinero ¿Lo ahorrarías o lo gastarías? Lo gastaría ¿Tocas algún instrumento? No ¿Piensas casarte? Sí ¿Cuándo piensas casarte? Eh... Cuando encuentre a alguna persona Pero ahorita no estoy en mis plan ¿Cómo tendría que ser esa persona Con la que te casarías? Eh... Pues que me lleve bien Y que me entienda ¿Has besado a una persona De tu sexo opuesto? Sí ¿Qué es lo que más te gusta De tu cuerpo? Eh... Las piernas Hace rato te hice una pregunta Que si Quisieras tener un superpoder ¿Cuál? Eh... Volar ¿Volar? Ok ¿Harías un trío? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Eh... Bebida favorita La cerveza ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Eh... Mis papás Por favor descríbete en una sola palabra Eh... Divertido Divertido Muy bien, Giancarlo Muy bien Oye, pues vamos a conocerte un poquito ya mejor Sí Ya, este... A partir de estas preguntas ¿Tú eres gay y eres hétero? ¿Qué onda? Soy gay De closet ¿Cómo? ¿Gay de closet? O sea, todavía este... Ajá ¿Eres un poquito reservado? Ajá O bueno Gay no afeminado Me considero Ah, ok, ok Ajá ¿Eres de qué? ¿De dónde eres? Exactamente Soy de San Luis Potosí San Luis Potosí Oye, ¿y ayer cómo está la onda del...? Si hay... Si hay este... Si hay encuentros Si hay gays ¿Qué pedo? Bueno, de gays sí hay, güey Pero... Sí ¿Cómo se pone el relajo por allá? Eh, pues está bien Solo que es más... Más tranquilo y más... Cohibido todo por... Porque es... Es más pequeña la ciudad Que aquí en... Que aquí en México Ajá ¿Está peligroso? Eh, no No ¿Allá no es peligroso, Sende? Eh, no, tampoco No es para... No es como yo me lo imaginaba Porque sinceramente yo pensé que por allá, este... Pues por ahí he escuchado que todavía la gente es como que muy... Muy ajena a esos temas, ¿no? Sí Como que todavía no agarra bien el pedo Sí, estoy en lo correcto Sí, pero ya cada vez es menos Muy bien, Giancarlo Oye, me mencionabas hace rato que eres sexpero, haces contenido, creas contenido Eh, ¿desde hace cuánto tiempo creas contenido? Eh, aproximadamente cinco meses, no tengo mucho Ah, o sea que apenas Sí En este año Sí Oye, ¿y por qué empezaste a hacer contenido? Eh, la verdad fue por una propuesta que me hicieron Eh, yo no tenía en mente hacer contenido ni nada, ni por morbo Pero me gustó, me empezó a gustar luego como me veí y todo Y ya pues desde ahí empecé Eh, ¿con quién fue tu primera colaboración o tu primer video? Eh, la primera colaboración la hice con Cullonero, con un sextuitero de San Luis Eh, actualmente pues ya no hace contenido, entonces no se puede mencionar Oye, ¿y te dio pena el primer video? Eh, la verdad al principio sí, después me dejé llevar y ya pues todo normal Se dio, se dio muy bien Ah, oye, ¿y antes de ese video, antes de que entraras en este mundo de los sextuiteros Eh, ¿ya grababas? Eh, no, la verdad es que sí había grabado antes pero no sin cara, sin nada de eso Y más bien era por el morbo de la otra persona No porque a mí se me antojara grabar Entonces, cuando fue mi primer film, este, vi lo que en realidad era grabar un video de ese tipo O sea, ¿tapabas las caras y así o...? Ajá, sí De todo Ok, oye, y después de grabar tu primer video como sextuitero, ¿cómo te sentiste? Eh, al principio estaba, estaba muy nervioso, no sabía si sí, si sí quería seguir grabando Por lo mismo de que en San Luis no, este, como dices tú, la comunidad está más cerrada a ese tipo de cosas Y pues me empezaron a decir de todo eso y no sabía si sí en realidad quería seguir haciéndolo Pero ya después me decidí con que sí y ya pues ahí seguí Ok, oye, y en tus videos, en tus colaboraciones, ¿eres rudo o eres tiernito? Es como que depende a la otra persona de cómo le guste Porque puede ser a veces, este, sumiso o dominante ¿Qué edad tienes? Tengo 26 años ¿Cuánto mides? 1.76 más o menos ¿Y cuánto pesas? Eh, 67 67 kilos Ah, estás flaquito Estás flaquito Aparte de tu contenido que realizas, ¿tienes otro trabajo? Eh, no ¿Cómo te acomodas en tus horarios para dividir lo de familia y tus colaboraciones? Pues es que para las colaboraciones me avisan, este, tiempo antes Entonces ya puedo, ya puedo agendar con, con lo de, pues sirviendo para darle tiempo a mi familia y también a los, al contenido ¿Aún vives con familia? Eh, no ¿Vives con quién? Vivo, vivo, vivo solo en, ahí en San Luis Ah, ¿vives en San Luis? Mm-hmm Ok, ¿tu familia sabe? Sí ¿Cómo, cuándo y dónde fue cuando le dijiste a tu familia que eres gay? Eh, fue en un borrachazo, este, ya hace tiempo y, y pues nada más llegué y les dije y al día siguiente se, se habló bien bien del tema Y ya, este, y, y ahí fue cuando les dije, les dije de mí que era gay, este, pero, pero me dijeron que ya, ya sabían, pero que estaban esperando a que ellos se los confirman algo que se los dijeron Órale, ¿y cómo te sentiste cuando ya les dijiste y te respondieron? Después de eso ya me sentí como que se me quitó un peso de encima, ya me sentí más, más liberado, más, más cómodo y pues bien ¿Cómo te trataron? ¿Igual? ¿Normal? ¿Como siempre? Sí ¿O ya hubo, notaste alguna diferencia? No, todo fue normal Ajá ¿Tú te consideras varonil? Eh, sí, sí, no, no me gusta ser afeminado ni, ni me llama la atención ¿Chacal? Eh, sí ¿Para ti qué es un chacal? Eh, para mí un chacal es, este, una persona que no, bueno, para empezar que no es afeminado Y que le gusta algún tipo de género de música, este, más, más rudo, por decirlo así Más rudo Ajá ¿Te vistes como chacal? Sí ¿Regularmente qué usas de ropa, brother? Eh, pues camina, camisetas, este, bermudas, tenis, gorra ¿Así como tal nos estamos viendo ahorita más o menos? Eh, más o menos así, pero un poquillo más tumbado Ok, ok Oye, ¿has tenido novia? Sí Sí, sí he tenido ¿Hace cuánto tiempo? Eh, eso fue, pues, hace, hace ya varios años Y, sí, pero sí, sí he tenido, sí he tenido novia Porque considero que antes era bisexual Entonces, antes tenía novias y novios Pero ya ahorita como que ya es más género definido de aquel Ok, oye, ¿y...? Por lo mismo de, del contenido y todo eso ¿Y hace, cómo te diste cuenta que te inclinabas por los chavos? Eh, más, más por la atracción Y por la química que había Al momento de, de las relaciones y todo eso Pero, ¿con quién fue? ¿Fue tu mejor amigo? ¿Fue tu vecino? ¿Con quién fue tu...? Eh, con... ¿Quién fue, quién fue ese detonante donde tú te diste cuenta que te gustaban los chavos? Ajá, eh, fue con, con un amigo Este, ya fue hace, hace varios tiempos, pero en ese entonces todavía no tenía mi sexo definido Y, ya después, como me incliné más por los hombres cuando, con mi primer novio Ella supe que me gustaban más los, los hombres ¿Qué rol eres? Eh, soy inter, eh, más activo Ah, ok Entonces, pero también eres, a veces te volteas A veces ¿Eres muy seguido cuando te volteas? No, no, soy más activo Eres más activo Ajá ¿Cómo te gustan a ti los chavos? Eh, me gustan baroniles Y... Delgados con barba Ajá, ¿qué más? Este... Pues marcados y... Pues sí, ya no tengo un... Un... ¿No tienes un prospecto de... De bien de... De cómo te gustan los chavos? O sea, como que eres que agarra de... De todo Sí, o sea, no... No me fijo mucho, mucho en el físico Este... Creo que me gusta más, este... Conocer la... La forma de pensar de las personas Ah, ok, ok, ok Y más o menos como que ya entrando un poquito más a ese tema ¿Qué les ves? ¿Qué les buscas? O sea, hace rato me dijiste que... Que querías, este... Que te... Te gusta que sean, este... Sinceros, me dijiste o algo así En la comunicación y en la confianza y comprensión Todos Ajá Pero tú no les... Tú no les ves así como que estén guapos Altos Eh... Fornidos O sea, no te fijas en eso Sí, obviamente sí Este... Sí también tiene que... Que gustarme físicamente Pero... Pero ya sí me gusta físicamente Porque hay muchas personas muy guapas Eh... Me gusta más así como que la forma de pensar Ah, ok, ok, ok Sí ¿Actualmente tienes novio? No Nada de eso No Regresando al tema de tu... De tu trabajo como sexoítero ¿Lo consideras trabajo o un hobby? Esto de los sexoíteros Eh... Ahorita lo veo como un hobby Ah, ok ¿Cómo te gusta que te traten en las colaboraciones? Ah, ya Este... Soy más... Más dominante Entonces, este... Me gusta... Tener el control y así Ajá, sí Ok ¿Y cómo te gusta tratarlos? ¿Cómo... ¿A ti cómo... ¿Qué es lo que más te piden? Ajá Que los trates ¿Cómo los tratas? Este... ¿No te dicen así? Eh... Eh... Pues un poquito más este... Cariñosón Ajá Que no seas tan rudo Sí, es que de hecho soy muy apasionado Por eso... Por eso supe que me gustaba esto de... Del contenido Este... Soy muy, muy apasionado Pero también Puedo ser... Este... Dominante Entonces mezclo las dos para... Para hacer los... Los films O sea que tú te acoplas Sí A lo que te pidan Sí O a las circunstancias Sí, claro Ok, muy bien ¿Hay algo que te moleste en una colaboración? Eh... Pues... Para las colaboraciones Me tiene que atraer la... Este... La otra persona Ajá Eh... No me gusta que... Que las personas sean sangronas No... Me gusta que haya comunicación y... Y que nos llevemos bien para empezar Pero no Como que no... No ha habido algo que me... Que no me guste o que me incomode Hasta ahorita Ok, ok Hasta el día de hoy ¿Cuántas colaboraciones has hecho? Eh... He hecho... Cerca de 10 Más o menos 10 Ajá Ok Y... ¿Y ese contenido qué onda? ¿Lo podemos ver? ¿Tú los tienes? Este... Sí Están en... Por ahora en... 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 En Telegram Este... Y... Y próximamente en... Pero todavía no Y en Twitter Pues eh... En mi Twitter que es ArrobaYancarloMarcus Marcus con Q Este... Y... Y pues ahí salen Salen con quien he hecho colaboraciones Y todo eso O sea que manejas grupo de Telegram Ajá Sí Sí Hasta ahorita Nada más hay Hay grupo en Telegram Ok ¿Y está chido el contenido? ¿Lo consideras chido? Sí La verdad es que sí Este... Los... Los videos Completos de ahí Pues sí Están muy muy bien elaborados Y aparte subo Subo contenido casero Entonces pues no nada más tengo Las colaboraciones que he hecho hasta ahorita También hay Hay fotos y videos Este... Que yo... Que yo mismo hago Ok Muy bien ¿Tú buscas fama? Eh... Sí Sí me gusta ¿Te gusta la fama? Sí ¿Te gusta ser reconocido? Ajá ¿Ahorita vas empezando? Porque creo que llevas cinco meses Me dijiste ¿Verdad? Sí Apenas Apenas Estoy empezando Muy bien Oye pues Dime por favor ¿Con quién te gustaría colaborar? Eh... Todavía no conozco Muchos ex-twitteros Pero me gustaría Con este Colaborar con Zorrox Y con Sexesos Son de aquí de la Ciudad de México Ah ok 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 Ya estás aquí en Ciudad de México Ajá Sí ¿Podríamos decirse que ya colaboraste? No Todavía no Ay no No va Chimpines el tiempo Sí Era Para que hubieras ya colaborado ¿Y ahora cuándo vienes o qué? Eh... Tengo planes de De regresar por acá Para Ciudad de México El... A finales de De noviembre Que es en este mes Este... Y... Y pues estoy checando eso Y si... ¿Verdad que más o menos vienes seguido? Sí Eh... No tengo mucho que conocer la Ciudad de México De hecho Esta es la tercera vez que vengo para acá Y... Y... Y pues ya tengo planes de De venir seguido Y... Y ya he venido seguido desde que Vine por primera vez Ah ok ok Oye ¿Tú visitas lugares de encuentro? Eh... Sí Sí, sí he ido Eh... ¿Cuáles? Eh... Y a otro Pero la verdad Es que no me acuerdo de Bueno Son de aquí De la ciudad ¿No? Sí ¿Pero hay algo? Este allá no No he ido Y no hay No conozco O sea no conocen ninguno A Jan San Luis Potosino No Fui a uno Pero la verdad es que no Como... Eh... Fui De entrada por salida No No... No recuerdo el nombre Ah pero sí hay uno Sí Ah ok Sí, sí hay Sí hay uno Muy bien ¿No recuerdas el nombre? No Muy bien Oye ¿Y cuánto te mide Tu tercer pie? Ajá Este... Ah... Mi consideración Y la última vez que Que lo medí Es dieciocho y medio Ah vale Entonces sí estás dotadito Sí Se podría decir que sí Estás dotadito Para tus colaboraciones ¿Qué es lo que buscas Este... Para colaborar? Eh... Las colaboraciones Las lleva mi... Quien me ayuda con mis cuentas Como manager Y él me cuadra Como que las colaboraciones Pero no tengo un estigma así de... De cómo... De cómo me gusta a mí Con quién colaborar Y todo eso Pero la mayoría de las veces Me... Me llama la atención el chico Y ya... Pues... Se arma O sea no... No... No soy especial para eso de... No tengo tema para colaborar Con alguna persona Que... Que quiera colaborar conmigo Ah ok ok Ah... Aostarito hasta el día de hoy ¿Has tenido alguna experiencia En donde... Una experiencia en donde No te sientas muy a gusto Con la persona que vas a colaborar O con la que colaboraste O sea como que acabaste haciéndolo A fuerza ¿Has tenido alguna experiencia? No... Al principio sí Sí... Es así como que Al principio no hubo mucha química En una de las colaboraciones Pero al final era como que Solo mentalidad mía Y ya terminó muy bien Y... Y hubo... Hubo confianza Entonces ya hubo química Ok Y... Y salió muy bien Entonces pues no Fue nada más al principio Muy bien Perfecto Oye ¿Algunos proyectos que tengas A corto prazo? Eh... Pues no No tengo proyecto Tengo colaboraciones Este... Actualmente también Me dedico a hacer escopo Este... Y... Pues no Nada Eso es lo que Lo que hago hasta ahorita Eh... Estaba... Estaba estudiando Pero ahorita estoy como en Baja temporal Y también tengo... Tengo planes de... De regresar a... A la carrera Ok, ok Entonces también vendes la caricia Algo así, sí Aparte de... Algo así, sí Aparte de sexotero Vendes la caricia Ok Y ahí cómo se... Cómo se... ¿Te contacta o qué onda? Este... No sé si se puede dejar por aquí La página en... De... De Google Que... En donde estoy registrado Bueno, por ahí hay una... Una página Donde están mis datos Fotos y... Eh... Mi descripción Ajá Y ya pues ahí Manda directo a mi WhatsApp Para... Pero solamente atiendes ¿Dónde? No, de hecho Eh... Pues aquí en... Y en San Luis O sea... Aquí en Ciudad de México Y en San Luis Potosí Ah, ok Ok, ok, ok Oye, ¿Hiciste las rifas? Sí Sí, sí Ha habido... No ha habido quejas Y... Y los clientes Pues sí Se han regresado Ok Sí Muy bien Oye, pues ya para cerrar esta entrevista Ajá Por favor Repítenos tus redes sociales Las que manejas Este... Pues para... Pues así como para los servicios Me pueden contactar por Twitter Y para las colaboraciones igual Este... Mi Twitter es Arroba Giancarlo Marcus Sin... Sin e... No, perdón Arroba Giancarlo Marcus Este... Y... Pues nada Ese es mi... Ese es mi Twitter Ok Y todo... Todo ahí por mensaje directo Y así Sí, por DM o... Sí, pues por DM Me pueden... Me pueden mandar mensaje Muy bien Perfecto Giancarlo Oye, pues muchísimas gracias Por la entrevista No, gracias a ti Espero que tengas éxito En todo lo que vayas a hacer De ahora en adelante ¿Vale? Gracias ¿Algún consejito? ¿Algún saludito que quieras mandar Antes de cerrar? No, pues este... Muchas gracias Te agradezco por la entrevista Y... Y pues le quiero mandar un saludo a... A Culionero Films Este... Que me ha apoyado mucho Y me ayudó Principalmente él Para... Para empezar con la industria De... Del contenido Y... Pues nada Agradecido con él Y contigo por la entrevista No, gracias a ti Bueno, pues Giancarlo Muchísimas gracias Y pues nos estamos viendo ¿Vale? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!